¡¡Opaín de puto! ¡Feliz cumpleaños! Felicidades, Ale. Bueno, ¿Agui? ¿Estás rico el dulce de mango? Ale. Falta Capitán nomás para poder producir. ¡Arriba, Lama! Alegre sea un asidio Son 12 millones por dos dedos Me telefonan, ¿no? Los amigos Estoy cursando el último semestre de la facultad Facultad Nada, pero se han ido hablando de facultad Necesitamos despedir gente ¿Y vos? Saliste sorteado Con eso es lo que vos me querías salir, ¿no? ¿Qué es lo que decís? Echarme en cara a los de la plata, Gaby Dejáselo, dejáselo Tengo un retraso Por tu culpa luego pasó todo Recupérame mi cadenita o acá terminamos Ayúdame, ¿no? Yo tengo un montón de cosas que hacer Un 10 minutos ya, oñacuero, no te malas Somos jóvenes una sola vez A OPEI te entregas Te convertí en un adulto Y estas historias reflejan un día cualquiera En nuestra puta vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!